¡Ay, ay, ay! Es el show de Rajaira para el Perú y el mundo. Rajairita de Mantaro. ¡Bravo, bravo! ¡Ahora sí! Es el show de Rajaira. Aquí está presente con la bobilla Mayma. Delicioso el almuerzo. Exquisito. Me casaría con el cocinero, de verdad, pero... ¿Vas a ver dónde será? ¡Vamos! A ver, pequeños chocatán, vamos a hacer lo bonito en esta linda torre calurosa. ¡Ya, vamos! ¡Dale, dale! ¡Así ya empezamos, ya! Y todos a bailar, todos a gozar con Rajaira de Mantaro. Y su orquesta, Huracán. ¡Qué bacán! ¡Venga, escucha, escucha, guiaba! ¡Ay, me tiras, hombre, pasante! ¡Ya me das cansante! ¡Tú mentiras, ya perdonar! ¡Pero siempre me llevé! ¡Si tú vuelves, ay, me llevé! ¡Tú lo que te contó! ¡Si tú vuelves, engañarme! ¡Yo te dejo morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡En el show de Rajaira y el delicioso almuerzo! ¡Ay, me tiras, hombre, pasante! ¡Ya me das cansante! ¡Pero siempre me llevé! 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 ¡ Quick reporting! ¡Pero siempre me llevé! ¡Yo te dejo morir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aión, ay, ay, ya, cuál! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! es el show de Rajaira del Mantaro Ay, ay, ay Vamos Dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es el show de Rajaira y te atraviesa uno Los guapenitos, los guapenitos chicos te voy a enseñar Mango, mango esta noche todo el mango mango, mango, esta noche todo el mango ¡Muy peque! Ay, ay, ay ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! Me gusta el cacho Me gusta el cacho, ¿no? Ay, ay, ay Es el panito ¡Bravo! Ponerás más y más siempre ¡Vamos! ¡Primillo! ¡Ahora sí! ¡2022! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay ay ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Todo mi mamá y para siempre, para siempre Miriam Robles, Raúl Ambrosio, Mariana Olinda. Mariana Olinda. Mariana Olinda. Mariana Olinda. Mariana Olinda. ¡Adiós! 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 ¡Sí no puede! ¡Sí no jalas! ¡Dala! Ya estoy, mi sobrino. ¡Brasa! ¡Brasa, sobrino, bien! ¡Si no sabes! ¡Si no puedes! ¡Máscate! ¡Mango! ¡Mango! ¡Dale el mango! ¡Dale el mango! ¡Dale el dieta! ¡Dale el mango! ¡Dale el chakra! ¡Dale el chakra! ¡Dale el mango! ¡Dale el mango! ¡Dale el mango! ¡Dale el mango! ¡Dale el radiación! ¡Ya fue la vuelta que no fue mal pensad! ¡Ai, ay, ay! ¡Bkan! ¡Cacho, cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡A ver, a ver... esa pie pues chicos! ¡A ver, ese pie, ese pie! ¡Bravo, bravo! ¿Dónde están las palmas? ¡Las palmas, las palmas, chicos! ¡Las palmas, las palmas, chicos! ¡Las palmas, las palmas, chicos! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! Ahora sí, dale con una canción Rajayrita Es el zapateo, vamos Rajayrita Para el próximo año Rajayrita cobre doble bolo Ahora sí, vamos a bailar toda la familia A ver, a ver, vamos a bailar, vamos a gozar Si no pueden, si no jalan Si no pueden, si no jalan Llaman, llaman a las pachascuchinas Eso, eso, vamos papi, vamos, dale, dale, dale Está embarazado, dice Saluditos A mí a favorito le dicen vaca pupilada ¿Por qué? Ya no da leche Gracias, gracias Es dura para la familia Mayma, ¿qué? ¿Quién? ¡Quién! 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 Un hit para mí, ¿Quién? ¡Quién! ¡Uy! ¡Jajajajajaja! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! Rajayrita para el Perú y el mundo Saludos papi, saluda a la gente de Rajayra Ay, 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 saludos, saludos Para Flor Lian Amarito, ¿no? Saludos papi Para Edson Carrión Villalba, ahí está Mando un saludo para Rajayra, nos dice Del Mantaro, de sus amigos, de la música A la nueva orquesta, expresión del Perú, ¿no? Ahí está, desde Milano, Italia, grado, ¿no? ¡Claro que sí! Para Javiercito, para Milagros, y el Capoma Para Pizzer, para Edson Carrión Villalba, un abrazo, ¿no? De toda la gente linda, ¿no? ¡El show de Rajayra! Ahora sí, nos vamos a disfrutar, a gozar, después de haber saboreado esta rica pachamanca ¿No? Saludos también, ahí está, para nuestro amigo Richard Canchan Yamacha Un abrazo ¡Rajayrita! ¡Raja! ¡Rajayra! 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 Bueno, ahí está Rajayrita descansando ya para poder seguir disfrutando Haciéndonos gozar con sus travesuras Bueno, vamos a gozar para Cris Lagos Vilches, para Araceli Muedas Para Charly Bailón, para Julio Bailón, un abrazo También un abrazo para Davila Mendoza Sánchez, para Jorge Esteban Rosales Para toda la familia Rosales, ¿ah? ¡Ah! ¡Ah! Ahí estamos en la familia, ¿no? ¡Malma el día de hoy! Para Jonathan Pérez Esteban, que este... ¿Qué fecha? ¡Claro que sí! Vamos a cortar ya y entregarle a Rajayra Para toda la familia, ¿no? Que el día de hoy está disfrutando, gozando con la familia Mayma ¡Los más santiagueros de Acoya! ¡Ah! ¡Los más santiagueros de Acola! ¡Dale seguir a la página, tal vez no encuentras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Saludos para Ronelcito Gracias por la Pachamanca Delic... Para Delicio Asto Santiago, un abrazo ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Gracias por todo ¡Arriba! Paracel y Muelas Huracán Para la bella Artista Araceli del Perú Qué hermosa voz Vamos Araceli del Perú Giovannita Suazo Para la familia Chipana Mesa En San Jerónimo y en Quilcas Este 29 de Agosto Nos vamos a Quilcas La familia Calderón Besó Rey Dafa de Dios A ver, a ver Dónde está mamita Trinidad Inga Dónde está mamita Trinidad Inga Llámale, llámale que es momento de gozar, de bailar De disfrutar, de chilear, de comer esta rica Pachamanca Saludos para toda la familia Inga Saludos para toda la familia Inga Saludos para toda la familia Inga Para mis amigos de Viñac y Aullos Saludos para toda la familia Inga 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 Richard Canchandia El travieso Gabriel Adriano ¡Eso! Miriam Bravo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Sí, pues ¡Ay, ay, ay! Ahora sí nos vamos rumbo al pasacalle una vez más, vamos a hacer un pasacalle con la familia Malma la asociación Santiago de Inconfundibles Malma vamos a disfrutar vamos a gozar en este día tan bonito, tan especial para Rolando Barzola también ahí está la familia Barzola Huamán por Acolla mis acollinos que siempre cultivan nuestro folclor en los diferentes tiempos del año la familia de Acolla la familia... ¿cuántas familias acá? la familia Esteban la familia Inga la familia Torres la familia Blancas nosotros regresando casi después de 10 años cuando grabamos una vez a la familia Blancas por acá regresando después de tanto tiempo principalmente Acolla en cambio Llanamarca siempre estamos siempre estamos ahí con la familia Esteban con diferentes familias ¿no? sin embargo acá Acolla ya estamos regresando después de 10 años ay ya ya desde el 2012 ¿no? nos habían barrido de acá pero de nuevo de nuevo estamos regresando vamos ahora sí vamos a bailar vamos a disfrutar ¿no? con la potente orquesta Huracán qué bacán ¿no? adelante maestros y con la familia Los Incomparables la familia Malma ¡gózate, gózate! y están encabezando dos hermosas chicas llegadas desde Ucrania la familia la familia Yauri García la familia Rojas Maita para Marianela Mayma ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, chicos! ¡chicas! ¡ese cruce de las chicas! ¡ese cruce de las chicas a una para ti para mí para el mundo ¡ay, ay, ay, ay! ¡pero bailando, bailando, gozando! ¡ay, ay, ay! 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 ¡qué bonitos pasos! ¡ay, ay, ay! la familia leo ¡Cambio! ¡Eso! Germán Calderón Dávila La familia Lescano Muñoz Para mis amigos de San Pedro y Cajas Chicos, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Esa caderita, esa cinturita Como rozan, como bailan Como rozan, como bailan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No vine a Solís, Laura Vamos, Lizzy Esa caderita, esa cinturita Muy veloz, muy veloz, muy veloz Una guapianita rajada ¡Ay, qué rico! ¡Eso! Es la familia Los inconfundibles, familia Mayma Que han entrenado toda la pandemia Para gozar, para bailar este día tan especial Día de su Santiago ¡Qué bonito, qué bonito! Son los pasos prohibidos del Santiago Y ahora que están las sirenitas llegados de la laguna de Paca Esa caderita, esa cinturita Muy veloz, muy veloz Ahora mis chicas sirenitas Para atrás, para atrás Chas, 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 chas ¡Ay, ay, ay! Uno más, uno más, uno más Para atrás, para atrás Chas, chas, chas ¡Ay, ay, ay, ay! Igualito, igualito A su mamá han salido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ronald Otero Para la familia Zapata Rocío Familia Ortiz Vivas Grimaldo Mariano ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba! E invitarles Este 22 de septiembre A nuestro gran aniversario En Metro Chinca A partir de las 9 de la mañana ¡Gózate, gózate, santiaguera! ¡Gózate, gózate como anoche! ¡Eso sí, es sano! Santiago es para ti y para mí ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Por vier, barna! ¡Las gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! Tú��, barna 있는 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para seguir disfrutando Marta Aguilar Para Jorge Torres Un abrazo para todos ustedes ¡Regresamos!